¿Cómo vas? Bueno, entonces para el día de hoy tenemos un tema que es bien particular y que pues digamos que en ese sentido podemos, digamos, se han definido, se han encontrado como diferentes postulaciones, escuelas de pensamiento, posturas y hay un alto grado de investigación en ese aspecto que corresponde a esa psicología del consumidor, ¿no? A ese comportamiento del consumidor y esa estrategia que de una u otra manera se aplica o se configura o se integra al marketing, ¿no? En ese sentido, pues bueno, vamos a hacer un acercamiento a ese tema, ¿sí? Y pues tratar de hablar algunos aspectos que son relevantes en relación a ese concepto, a ese aspecto. Digamos que hablar de este concepto de la psicología del consumidor, pues no es algo que sea nuevo, ¿no? De hecho, hablábamos o mencionábamos cuando iniciábamos hacia la historia, cuando hablábamos de la historia del desarrollo del marketing, pues bueno, tenemos que ir un poco más allá si vamos a abordar este contexto, este concepto, perdón, el concepto de psicología del consumidor. Y tendríamos que ir un poco más allá, más atrás en la historia en esos momentos de revolución industrial, ¿cierto? Cuando comenzaron, digamos, se dieron esos primeros atisbos de la segunda revolución industrial y comenzaron las fábricas en Europa, en Norteamérica, a generarse como parte fundamental en el desarrollo de la economía, de esa nueva sociedad que estaba surgiendo en aquel momento, y digamos que en ese sentido la competencia también era ardua, era inmensa, porque pues finalmente se dio ese concepto se dio ese concepto de desarrollo, se entendió que la economía fluía y más que la economía, el desarrollo, es decir, la realización de, 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 ¿cómo lo decimos? De fortuna, ¿no? Generar crecimiento económico individual, ¿sí? Estaba, se, se basaba o se orientaba o se entendía para aquella época en la generación de, 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 de industria, y a partir de esa industria, pues generar capitales importantes para cada una de las personas que de una u otra manera se aventuraban a esos primeros atisbos de emprendimiento. Y muchas empresas, muchas organizaciones comenzaron a, digamos, a, o bueno, sí, a, a, a incorporar dentro de sus diferentes procesos la aplicación de, 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 de los contextos publicitarios como nuevos elementos, ¿no? No, 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 no entendiendo, ojo, no entendiendo la publicidad como la entendemos el día de hoy, como parte, como, como una de las ramas del marketing, sino como publicidad como tal, el aviso, y, y digamos que se daban las posibilidades de dar, en aquellos periódicos básicos, poder tener la posibilidad de colocar el nombre de su empresa dentro de las páginas iniciales de esos primeros periódicos, o bueno, de esos periódicos en aquel momento, pues, eran, digamos, fenómenos, o perdónenme, fenómenos, no, estrategias publicitarias, ¿cierto? Como parte de eso, de esos mismos aspectos que conocemos nosotros de esas pautas publicitarias, esas eran estrategias publicitarias, nada que ver, nada como, nada, nada entendido desde la perspectiva del marketing, mera publicidad. Y aquellas organizaciones o empresas que, de una u otra manera, acertaban, ¿cierto? Con un aviso pertinente, adecuado, que llamara la atención y que afectara, de una u otra manera, la capacidad de decisión de las personas de aquel momento, pues, generaba impactos positivos. Y aquellas organizaciones que, de pronto, no entendían el ejercicio de la pauta publicitaria como parte de la estrategia de comercializar sus productos, pues, iban rezagándose con relación a aquellas que sí lo hacían, ¿cierto? Entonces, digamos que esos son como los primeros elementos y comienza a cobrar importancia ese concepto de publicidad en el desarrollo de las organizaciones, de las empresas, para potencializar precisamente su crecimiento, su establecimiento de comercialización de productos, de, 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 de percepción ante un público objetivo, ¿sí? Eh, que de una u otra manera veía con buenos ojos aquellas empresas que realizaban pautas publicitarias, pues, pues, adecuadas y adecuadas y adecuadas, pertinentes. Ya después viene la década de los sesenta del siglo pasado y, pues, bueno, ya lo que nosotros, de una u otra manera, hemos venido, eh, mencionando en esos, como esa, como en ese proceso de evolución que se ha dado a partir del desarrollo del mismo marketing. Entonces, en ese sentido, pues, digamos que se, eh, eso es, esos son como los elementos fundamentales de, de la transición entre lo que es el concepto de publicidad, cuando llega la revolución, industrial, eh, y esos diferentes fenómenos que se fueron dando en desarrollo de esos hitos, ¿no? Esos momentos importantes, la segunda guerra mundial y, y el establecimiento de ese concepto, eh, nuevo de marketing y las diferentes variabilidades que se han dado desde esa perspectiva, ¿vale? Eh, en ese sentido, pues, digamos que, eh, se dan, eh, algunos, eh, elementos o aspectos fundamentales relacionados con la forma en que actualmente nos, digamos, las organizaciones, las empresas establecen estrategias para poder, de una u otra manera, eh, entregar o, o, o potencializar ese ejercicio de comercializar, de comercializar sus productos. No solamente a partir del establecimiento, ¿cierto? De, 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 de las estrategias, de, bueno, de la identificación de los diferentes aspectos o componentes que hacen relación en, en su mercado, ¿sí? Como lo iniciamos en, eh, en nuestra primera clase, si ustedes se acuerdan, hablamos de las cinco fuerzas de Porter, ¿sí? Y el establecimiento de ese marketing es como parte fundamental o transversal, mejor, como elemento transversal para potencializar el desarrollo comercial de las organizaciones, ¿no? Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio para ir llevándonos como a, a esa, a esos diferentes aspectos y elementos en relación a la forma en que se van generando estrategias que, eh, generan, eh, el comportamiento, ¿sí? Entonces, eh, vamos a escuchar dos audios, ¿sí? Entonces, allí, eh, el primero que me levante la mano, me dirá, tal, eh, y leeremos el primero que, que, que escriba allá en el chat, ¿vale? Entonces, vamos con el primer audio, a ver qué piensan de lo que escuchan en ese primer audio. Ok. ¿Nadie? ¿O no lo escucharon? Marcela. Profe, buenas noches. ¿Quién me levanta la mano? Marcela. Bueno, Marcela, te escuchamos. ¿No? No, Marcela no. Profe, buenas noches. Hola, ¿quién habla? Luis Mejía. Ok, bueno, Luis, a ver, dinos. Profe, bueno, ahí lo que, lo que escuché fue un producto gaseoso, ¿sí? Ajá. Que, pues, lo, 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 lo estaban echando en, en un vaso. Ok. Eso fue lo que escuché. Perfecto, listo. Frank. Ni de modo de pronto que fue una sal de fruto en Alcacerse porque demoró mucho. Ok, listo. Y se escuchó, y se escuchó también, o sea, cuando, cuando cayó el líquido dentro del vaso. Ok. Ok, perfecto, listo. Gracias. Frank. Igual, profe, escuché, es sirviendo un producto gaseoso en un vaso, en un vaso. Ok, listo, perfecto. Luis Fernando fue el calorítica, ¿cierto? Sí. Bueno. Hola, profe, buena noche. No, habló Luis Mejía. Luis Fernando. Ah, ok, ok, listo. Ok, dinos. Profe, pura psicología, psicología del consumo. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha ese sonido, uno lo primero que se imagina es una bebida carbonatada. Y lo más importante de todo el tema es que hasta se siente refrescante. Ok, 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 lisa, perfecto. Ernesto. Profe, yo lo que escuché fue... Tengo un retorno aquí. Lo que escuché fue Bretaña, me acuerdo mucho de la propaganda de Bretaña. De Bretaña, ok. De una se me vino a la mente Bretaña inmediatamente. Perfecto, listo, listo Ernesto. Gracias. Y Freddy, te escuchamos. Buenas noches, profe, para el grupo. No, me dio ganas de tomarme una Coca-Cola o este calor que hasta acá en la costa. Ok. Mera psicología. Perfecto, perfecto. Entonces, mire, hasta los que escriban en el chat confirmamos en que es una bebida gaseosa. Perfecto, listo, perfecto. Ahora vamos a escuchar el segundo audio. Atentos. Soy un hombre horrenda. No es cierto, eres una niña preciosa. Los papás siempre dicen eso. Papá, soy un hombre precioso. No, eres feo como mis verrugas. Vaya, ves. Ok, listo. Zulma. Los Simpson. Los Simpson. De una vez. Ok, listo, perfecto. Listo, Zulma, gracias. Ernesto. No, estaba tratando de bajarla. Ah, ok, listo, perfecto. Luis. Sí, pero efectivamente se escuchó una conversación del programa Los Simpson. Entre Homero, Lisa y el papá de Homero. Perfecto. Ok, perfecto. Listo, muchachos. Listo. Entonces, mire que todo es coincidente. O sea, digamos que no hay que hacer grandes esfuerzos para poder entender estos aspectos que son tan comunes y que están dados dentro de nuestra cotidianidad, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, sí, el marketing, sí, aplica, o bueno, digamos que muchas escuelas de desarrollo de marketing, sí, aplican un concepto que se llama el conductismo. Y ese conductismo corresponde a esa forma en que, de una u otra manera, nos llevan siempre a orientar ciertas situaciones, ciertos aspectos, sin necesidad de que los estemos viendo, sin necesidad de que los estemos tocando, ¿sí? Poder, de una u otra manera, llevarnos a esa contextualización y poder hacer la afirmación respecto a una situación específica, ¿cierto? Lo utilizan, digamos que en algún momento, en algunos momentos de la historia, sucedió, han sucedido situaciones en las cuales a las personas se les aconducta para que lleven a cabo o desarrollen ciertas formas de pensar en relación a comportamientos que deben adoptar socialmente, ¿cierto? En este sentido, desde la perspectiva del marketing, pues se dan una serie de estrategias o se establecen una serie de estrategias para que, de una u otra manera, nosotros, cuando percibamos algún tipo de sensación relacionado con esos fenómenos, con esos aspectos que en los medios nos colocan permanentemente, inmediatamente pensamos en ese producto, ¿vale? Por eso, digamos que esos, cuando hablamos de esas pautas publicitarias, en televisión, en radio, en mismo, en las nuevas tecnologías, bueno, en internet, en las nuevas pautas que nosotros, en los nuevos modelos que encontramos de pauta de marketing, pues se comienzan a convertir en elementos supremamente importantes para las empresas y para las organizaciones. Por eso es que las inversiones que hacen, precisamente, para poder entender cuál es ese comportamiento, de qué manera nos pueden afectar nuestra conducta, ¿sí? Pues eso genera, eso es supremamente, digamos que es una mega industria, pues para decirlo de alguna manera desde la perspectiva financiera, ¿cierto? Además, porque es totalmente efectiva, ¿no? Entonces, no podemos decir que, de una u otra manera, cuando pensamos en ciertos elementos o ciertos aspectos y uno de una vez dice, oiga, tengo unas ganas de una Coca-Cola, pero es que me, tengo ganas de, no sé, de comer tal cosa, es esa sensación, esa generación de esas permanentes pautas que nos están bombardeando de manera, digamos, indiscriminada, ¿no? ¿Sí? Esa bombardeo permanente, están a través de diferentes medios, ¿no? Pues los radio, televisión, internet, bueno, uno va por la calle y ve la pauta, ¿cierto? Bueno, esa es la razón de ser, realmente, cuando comenzaron, cuando después de la década de los 60 se dieron cuenta de cómo la publicidad era un, digamos, un elemento que, de una u otra manera, ayudaba a potencializar de manera significativa las organizaciones. Y era porque comenzaba a generar unos efectos sobre las personas, sobre nuestro comportamiento, ¿sí? Y en ese sentido, pues, digamos que, para poder dar esa, como, digamos, una justificación a ese aspecto, este señor, el señor Pal Bloch, desarrolló un estudio, ¿sí? En el cual llevó, determinó ciertos aspectos en ese comportamiento, ¿no? En ese comportamiento, en el comportamiento individual y en el comportamiento social, ¿sí? Y digamos que, como no soy experto, pero si hay un video de alguien que lo explica perfectamente, pues vamos a ir a ver ese video, ¿vale? Entonces, permítame un momento, voy a cerrar entonces. Bueno, en ese sentido, vamos, digamos que creo que el video fue muy diciente, ¿no? Abordó varios aspectos, pero digamos que en el tema que nos compete para el día de hoy, sí fue, digamos, digamos, ilustrativo en relación a esa generalización, bueno, a esa serie de actividades que siempre nos están votando a través de los diferentes medios audiovisuales o, bueno, que utilizamos en relación a esos, a través de esos diferentes canales, ¿no? Entonces, podemos encontrar que, por eso, cuando se hace referencia a, hombre, medio sed, por eso era lo que mencionaba al principio, ¿no? Hombre, medio sed, medio gas de Coca-Cola y no por qué de otra, ¿cierto? Porque quizás de pronto he estado en espacios o en situaciones en las cuales se ha dado más esa posibilidad de que esa pauta publicitaria, pues me afecte en ese contexto, ¿no? Entonces, ya definitivamente voy a abordar siempre, voy a abordar siempre el consumo de ese producto. En ese sentido, digamos que a partir de esos nuevos, digamos, esos nuevos, digamos, desarrollos que se han dado en relación a la forma de estudiar el comportamiento psicosocial o social de los consumidores, pues vemos, digamos que varios elementos se han dado, lo mencionaba, ¿no? Existen, se han llevado una serie de evoluciones en ese desarrollo del marketing precisamente orientado hacia el concepto de la investigación experimental, ¿cierto? Más la aplicación de modelos estadísticos que de una u otra manera han generado la confirmación, a la conformación de precisamente esas diferentes escuelas de desarrollo de marketing, ¿sí? Tenemos diferentes o múltiples autores o expertos psicólogos en ese, digamos, tratando de evaluar e identificar realmente cuáles son esos diferentes elementos o aspectos que hacen que una persona también de una u otra manera hoy esté pensando en, no sé, en consumir un producto, pero dentro de una hora cambia de decisión y resulta comprando otro, ¿cierto? Entonces, existen ahí también una serie de variaciones en ese, en este aspecto, ¿no? En ese comportamiento del consumidor, ¿no? Porque finalmente, de pronto llego y resulto diciendo, no, oiga, tengo unas sedes impresionantes y pienso inicialmente en la gaseosa Coca-Cola, en la marca Coca-Cola, pero cuando voy a comprar resulto comprándome una guaja. ¿Cierto? Entonces, comienzan a generar una serie de situaciones y de fenómenos cognitivos que generan que, de acuerdo a una serie de situaciones y configuración de esa serie de situaciones, yo decida cambiar la opción de compra, ¿no? O cambie esa decisión, esa decisión de compra. Y allí, digamos que es donde entran diferentes, digamos, áreas de conocimiento o áreas de la psicología mejor, ¿sí? Más específicamente áreas de la psicología para tratar de determinar claramente cuáles son como esas diferentes etapas y momentos importantes para lograr que definitivamente suceda y ocurra ese primer, que ocurra realmente la condición de compra, porque finalmente eso es lo que se tiene, eso es lo que busca el marketing, ¿no? Que el consumidor compre, ¿sí? Pero ocurren situaciones entre la decisión o ese abordaje inicial hasta el momento en que toma la decisión final. Y a veces la compra no es a la que inicialmente se está orientando, ¿cierto? Entonces, a ese ejercicio, digamos, eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy, ¿no? Cómo se generan todas esas configuraciones y de aspectos y elementos que hacen que de una u otra manera ocurra, ¿no? Esa primera sensación de comprar un producto y realmente comprarlo, ¿no? Y durante ese, mientras suceden esas dos situaciones, desear comprarlo, ¿cierto? Y comprarlo, pues ocurren una variabilidad, una serie de elementos, momentos y situaciones también desde la perspectiva cerebral y desde la perspectiva externa, ¿no? En el video hablaban del ambiente, ¿sí? Cómo suceden las cosas en ese ambiente en el que se encuentre ese consumidor, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, los dos momentos, el momento de verdad de la compra, mi percepción o aspectos personales en mi comportamiento y aquellos elementos que son externos y que se encuentran en ese ambiente. Entonces, en ese sentido, vamos aquí a tratar, pues, digamos, cómo encontrarlo allí desde esos diferentes aspectos. Mirábamos cómo en la... no sé si me adelanté. Bueno, vamos a mirar acá. Vemos cómo diferentes áreas de comportamiento, diferentes áreas de estudio acompañan a la psicología para tratar de comprender esos diferentes elementos que se dan en ese comportamiento de ese consumidor, ¿no? Entonces, encontramos a la economía como ciencia macro en la cual, de una u otra manera, identifica o establece el comportamiento de los diferentes aspectos dentro del circuito económico y los actores que participan en esos diferentes mercados, ¿sí? Dados en relación a esas mismas dinámicas entre el Estado, los hogares, los impuestos, el comportamiento de los diferentes mercados y cómo también se incorporan allí nuevas áreas, ¿cierto? La administración, otras que, digamos, me estoy refiriendo a esas dos áreas de conocimiento en relación a la forma en que se administran los procesos de las organizaciones para que eso se pueda dar, ¿cierto? También existen otros elementos basados también en las ciencias sociales, la psicología, la antropología, la sociología, que tratan de identificar o establecer realmente esos comportamientos individuales y sociales, ¿no? La forma en que de una u otra manera se dan esas cohesiones, ¿sí? Entre el individuo y grupos sociales y de igual manera de grupos sociales hacia el individuo, ¿no? Hasta poder, digamos, llegar a los nuevos conceptos que hemos visto como la neurociencia, ¿no? Como el elemento, digamos, como área de conocimiento más reciente con la cual de una u otra manera se trata de establecer precisamente posturas que lleven a los estudiosos del tema a conceptos realmente cercanos o más cercanos a la realidad, ¿no? Y basados, obviamente, esa neurociencia basado en nuevas herramientas, ¿no? Basados en la Big Data, basados en comportamientos de las ramas de la estadística, la matemática, quizás, ¿sí? Y para que, pues, de una u otra manera podamos definir o establecer realmente cómo es realmente la forma en que una persona, un individuo o un grupo de personas van a adoptar una opción de compra o va a hacer el comportamiento en relación a la compra de un producto en relación a las diferentes estrategias que se puedan gestar antes, ¿sí? De esa compra, ¿no? Entonces, allí entra un concepto, bueno, una serie de conceptos que son supremamente interesantes, importantes para los nuevos modelos de marketing, ¿no? Al establecimiento de las nuevas estrategias en esos aspectos de ese marketing. Entonces, vuelvo y lo reitero, algunos hablan de unas diferentes etapas en ese proceso, en el proceso de compra, ¿no? Cómo a partir de esos, como les mencionaba, esos conceptos del ambiente, ¿sí? Y algunos expertos estudiosos lo llevan o identifican dos particularidades en ese ambiente, el microambiente y el macroambiente. Pero bueno, digamos que vamos a iniciar como estableciendo cuáles son como esas diferentes etapas del comportamiento al momento de comprar, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos que vamos aquí, vamos a acercarnos un momentito. Ok, bueno. Entonces, digamos que algunos hablan de que se dan cuatro o cinco etapas muy sencillas, ¿sí? Fundamentales, cuando se está haciendo el proceso de compra o cuando el consumidor se está acercando o desea o necesita hacer la compra de algún producto, ¿no? Y es cuando se hace esa identificación, ¿no? De esa necesidad, ¿no? Cómo trata de... Lo llaman etapa de reconocimiento. Cómo hace o cómo identifica. Tengo como consumidor, identifico la necesidad o ese requerimiento de hacer la compra de ese producto, ¿no? Entonces, comienzo a identificar, a observar, ¿sí? A revisar como cuáles son las posibles alternativas que se pueden dar en relación a ese... a la satisfacción de esa necesidad. Y ojo, estamos hablando del consumidor actual, ¿no? Ese consumidor que está... que ya conocemos cuáles son esas características, que está informado, que tiene la posibilidad de estar, digamos, revisando a través de internet aquellos diferentes elementos, marcas, empresas, ¿qué más? Condiciones, características, que de una u otra manera pueda diferenciar entre lo que necesita, lo que requiere y lo que puede llegar a encontrar en ese mercado, ¿no? Que ya está en esa etapa de búsqueda de la información, ¿cierto? Después viene en razón a todos esos elementos y aspectos que ha identificado, que ha evaluado y demás, pues establecerá ya la decisión de compra, ¿sí? Y pues ya de una u otra manera, cuando ya tiene y se dan las condiciones y características de ese microambiente y de ese macroambiente, que ya explicaremos más adelante, pues establecerá la gestión de compra, lo comprará y se quedará con el producto, ¿no? Ya después, dependiendo de la estrategia de las organizaciones, pues vendrá la etapa de postventa o de identificación de características en relación a ese consumidor y demás, ¿sí? Pero realmente podemos resumirlo de manera muy sencilla, muy concreta, esas etapas que acabé de mencionar en ese sentido, ¿no? O sea, muchas escuelas de pensamiento lo establecen y lo entienden desde esa perspectiva, ¿no? Entender ahora, ojo, es diferente la estrategia de mercadeo o de marketing que se puede dar cuando el negocio es B2B, ¿no? Cuando es de empresa a empresa. Aquí estamos haciendo la configuración de ese consumidor, ¿sí? Que de esa persona, ¿cierto? Del buyer persona que hace compra de los productos o servicios de una empresa. Cuando una empresa le vende a ese consumidor, ¿sí? A B2C. En ese aspecto, digamos que comienzan a configurarse esa serie de estrategias que, de una u otra manera, tienen las empresas, las organizaciones, para poder satisfacer esas necesidades de esos consumidores, ¿no? O de ese mercado, ¿sí? Entonces, ya creo que hemos hablado de estos, o de estos aspectos en diferentes clases a lo largo del curso, como de una u otra manera, pues, las organizaciones orientan estrategias para, pues, entregar bienes y servicios, ¿sí? Con ciertas condiciones y características para que le, que le, que, 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 que generen en el consumidor o en el, o en su, o en su nicho de mercado, valor, ¿sí? Acuérdense que hablábamos, ojo, hablábamos que hay una gran diferencia, que hay diferencia entre lo que es el valor y lo que es el precio, ¿sí? El valor son aquellos atributos, características y condiciones que yo, como consumidor, puedo identificar en un producto o un servicio y que satisface esas necesidades y, por lo tanto, yo le, yo lo valoro, ¿no? Lo, 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 lo configuro como un producto o un servicio que satisface esas, esas características. Y el precio, ¿sí? El precio es aquel contexto monetario con el cual se le, se le, se le coloca al producto, ¿no? Y con el cual pagaré con, con, con dinero, ¿no? Con papel moneda. Obviamente, el valor de ese, de ese producto hará que yo justifique o no el precio de ese, de ese producto, ¿no? Cuando uno dice, uy, pero esto está como caro, ¿no? Porque, pues, finalmente, mirando las condiciones y características de ese producto, a mi criterio, a mis experiencias previas, ¿sí? A mis, a, a esos microambientes, a esos macroambientes, les puedo determinar, ¿sí? Que ese producto está caro, ¿sí? Entonces, allí es, es importante tenerlo, tenerlo como, como presente, porque a veces encontramos en, en nuestro lenguaje cotidiano que no hay diferencia, ¿no? Pero sí la hay, ¿no? Sí, es, 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 es importante tenerlo claro desde esa perspectiva. Otras organizaciones orientarán esfuerzos para precisamente desarrollar, tratar de entender qué es lo que ocurre con el consumidor, ¿sí? ¿Cuáles son esos elementos o aspectos que de una u otra manera motivan el hecho de que compre un producto de una marca y no de la marca X, sino de la marca Z, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cuáles son esos elementos o aspectos que hacen que esa persona compre los lunes y no los viernes, ¿cierto? Esos, esos diferentes aspectos a partir de, derivados de esas investigaciones, de esas, de esas caracterizaciones que de una u otra manera se dan, eh, como parte de las estrategias de las empresas o de las organizaciones. Y pues, naturalmente, el Internet como parte fundamental, hoy en día, pues estamos en un contexto, digamos, conocer, entender claramente que nuestra, nuestra configuración, eh, de evolución, de desarrollo, nos coloca en un contexto de sociedad de la información, ¿no? ¿Sí? Entonces, eh, en ese sentido, tenerlo, tenerlo perfectamente claro y entender cuáles son esas características y particularidades que sean bajo ese, bajo esa denominación, ¿no? Tenerlo, la sociedad de la información, totalmente diferente a la sociedad de piedra, ¿no? ¿Cierto? Son, eso no significa que no existieran tecnologías o que no existan tecnologías o desarrollos, pero son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, entender claramente esa configuración y ese contexto en el cual nos encontramos en relación a esa sociedad de la información, ¿sí? Y allí el Internet y las tecnologías de la información y la comunicación como potencializadores de todos los procesos, quizás, sociales en los cuales nos encontramos actualmente, ¿no? Eso, eso, eso también debemos tenerlo claro y, pues, naturalmente, si, si hace parte de eso, de esas configuraciones sociales, pues, naturalmente, también aplicará dentro de estas diferentes configuraciones de las organizaciones y de las empresas. Allí, eh, se hace referencia a que los, los consumidores, pues, tienen una serie de interacciones en su, eh, 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 en esos diferentes contextos en los cuales se encuentren, ¿no? ¿Sí? Eh, básicamente orientados o, o potencializados a partir de esas diferentes estrategias de mercadeo que se puedan dar, ¿no? Entonces, acuérdense que hablábamos, eh, ya voy a retomar otra vez el video, ¿no? En el video hablaban, en la última parte, hablaban de ese comportamiento que tenían las personas o que tienen, o en el experimento de los perros, el ambiente, ¿no? El ambiente en el que se encuentra, ¿sí? Y de igual manera comienza a surgir aquí, eh, una relación entre los, eh, entre, eh, esa, esa relación entre el comportamiento del consumidor, ¿sí? Eh, los aspectos, eh, que puedan ser de carácter emocional y de cognición, ¿cómo lo pienso, sí? Y cómo lo siento, ¿sí? Y, eh, esas estrategias de mercadeo que se encuentran, pues, allí dispuestas y que las organizaciones o los expertos en marketing, pues, de una u otra manera siempre están llevando a cabo y nos están, como se los mencionaba, ¿no? Permanentemente nos están bombardeando, eh, de información, de datos, de publicidad, de configuración de, de, de aspectos de valor para que generen en nuestro, en nuestras personas, en cada uno de las, de, de, digamos que de los integrantes de esa sociedad, eh, eh, sensaciones, ¿sí? Sensaciones. Y en ese sentido debemos tenerlo claro también. Bueno, no sé si de pronto me estoy enredando un poquito. Primero, el primer aspecto que hay que tener claro es que cada uno de nosotros tiene una serie de convicciones, de experiencias previas, eh, de configuraciones puestas en relación a la cultura, a, al establecimiento, eh, de, de comportamientos sociales, ¿sí? Entonces, tenemos una serie de elementos que, de una u otra manera, están allí puestos en relación a nuestra forma en que nosotros pensamos, ¿sí? Eh, en relación a algo. Entonces, eh, vuelvo, por eso hablaba de la cultura, de la configuración de nuestro desarrollo, es decir, ¿cómo cognitivamente nosotros pensamos? A ver, cuando hablamos de cognición es porque estamos hablando de, de, de pensar, ¿no? Del cerebro, de cuáles son esas diferentes configuraciones que se dan allí para entender lo que es bueno, lo que es malo, esos, esos recuerdos que puedo llegar a tener en relación a esas experiencias previas. Entonces, sigamos con el ejemplo de la, de la Coca-Cola, pues, allá en relación. Entonces, la persona puede decir, ¿no? Pues, que es súper sabrosa, pero es que es mala, ¿no? Entonces, comienza a generar esos diferentes, eh, eh, elementos que comienz, que hacen que pueda considerar algunos aspectos en relación a, eh, a ese análisis que hace del producto, ¿cierto? Entonces, eh, puede, puede pensar que, no, pues, es que en mi casa, antecedentes previos, ¿no? Es que en mi casa nosotros no tomábamos Coca-Cola, pero yo sí tomo Coca-Cola. Es que es mala porque a una persona que yo conozco le hace daño. Eh, no sé qué, es que los estudios científicos dicen que también hacen daño. Es decir, a partir de esas experiencias previas, de ese conocimiento, de ese grado de, digamos, de desarrollo cultural que tenga, eh, comienza a generar una serie de interacciones en relación a esas formas en que, eh, siente o percibe el producto, ¿no? Un producto o, 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 o las características de ciertos productos, eh, en relación a, en el, en el ambiente en que se esté desenvolviendo, ¿no? Entonces, aquí vienen, ese tema, vienen, vienen estos aspectos y es importante que los tengamos presentes, ¿no? El ambiente, eh, y aquello que nosotros pensamos y aquello que nosotros sentimos, ¿sí? Porque es totalmente diferente, ¿sí? Una cosa es lo que yo estoy pensando que tiene que es totalmente, eh, a veces tenemos a confundir también ese tema, ¿no? De entre lo que nosotros pensamos y entre lo que estamos sintiendo. Y son, digamos, unos son respuestas de otro, de los otros, ¿ya esto? Entonces, en ese sentido, también, eh, entenderlo, eh, eh, desde esas, desde esas diferentes configuraciones, ¿no? Eh, desde esa, desde esa, desde esa perspectiva de los afectos y la condición, ¿sí? ¿Cuáles son esos comportamientos que se puedan dar en relación a esa dinámica entre lo que está pensando y entre lo que está sintiendo, ¿cierto? Entonces, a veces pasa, uy, es que, miren, esos zapatos están tan bonitos, están tan bacanos, pero es que están tan caros, ¿cierto? Entonces, es, es, comienzan a surgir esas, esa serie de, de, de situaciones porque estamos allí pensando entre lo, estamos, estamos en esa, en esa, en esa transición entre lo que estoy pensando, ¿sí? Y aquellos aspectos, y aquel aspecto de la sensación, ¿no? Del, del, del sentimiento, como, es que están muy bonitos, como me gustan esos zapatos, ¿cierto? Eh, uy, pero es que están muy caros. ¿Mm? Eh, viene esa serie de sensación, de elementos entre la sensación y el aspecto cognitivo, ese pensamiento en el cual, eh, se, eh, establecen esas, eh, relaciones entre las necesidades y los deseos, ¿sí? Realmente los necesito. Entonces, comienzan a decir, ah, pero es que ya no necesito esos zapatos. Igual yo tengo allá, ya como cinco, como seis pares. Uno dice, ah, pero es que no necesito esos zapatos. Uy, pero es que están tan bonitos. Uy, pero es que aquello, y es que aquello, y comienza uno a pensar, ¿cierto? Como consumidor, a pensar diferentes elementos. ¿Está? Así que de pronto los puedo conseguir más barato. Yo como que mejor voy al centro y allá los busco. O sea, esa serie de, de, de elementos y aspectos que de una u otra manera generan, ¿sí? Ese comportamiento del consumidor, ¿sí? Y que de una u otra manera establecerán, eh, eh, quién tendrá, eh, más, más peso al momento de decidir la acción de compra, ¿cierto? Si los sentimientos o los pensamientos, ¿cierto? Y entra a jugar un elemento decisor muy importante que es el ambiente. ¿Sí? Entonces, allí, eh, digamos, vamos a, a, a determinar, se puede dar la condición de que, ah, pero es que mire que los dan financiados. Están caros, pero los dan financiados. O reciben tarjeta de crédito. O los puedo separar. O, o tienen una publicidad tan bien elaborada, ¿cierto? Que me genera la sensación de irlos a comprar, ¿cierto? O sale la vendedora y me convence, ¿cierto? Ahí están los conceptos del ambiente. En la forma en que de una u otra manera se configuran esos diferentes elementos, eh, que faciliten o conllevan a que como comprador decida comprar, eh, o adquirir el producto, ¿cierto? Se dan las condiciones y características para que eso se pueda dar. ¿Vale? Entonces, aquí, eh, eh, esta, en este, en esta gráfica podemos identificar, identificar claramente cuáles son esas diferentes, esas interacciones que se dan al momento de desarrollar estrategias orientadas, ¿sí? Estrategias de mercadeo orientadas a lograr que ese consumidor, ¿sí? Logre, o bueno, se concrete la comercialización o la venta final de ese producto, ¿no? A partir de poder modificar ese comportamiento del consumidor, independientemente de sus pensamientos o sus sentimientos, ¿vale? Bueno, en ese sentido, digamos que, eh, debemos entender, eh, cuáles son esas, eh, digamos, diferentes grupos de interés que, no, grupos de interés, no, grupos que se relacionan en el marketing o en el desarrollo de la actividad de compra, eh, en, eh, bueno, cuando se da precisamente esa, esa configuración de esa compra, ¿no? Y pues bueno, naturalmente están los consumidores que son a los cuales, eh, tratamos, las organizaciones siempre tratarán de lograr, eh, convencer para que se genere esa acción de compra, ¿no? Están otras organizaciones que son las que de una u otra manera están velando por los deberes, por los deberes de las organizaciones y los derechos de los consumidores, ¿no? Entonces, en este caso, para el caso nuestro local, puede ser, eh, las, ligas de consumidores, quizás, ¿sí? La Confederación Colombiana de Consumidores, la Liga de Consumidores de Colombia, eh, la Superintendencia, quizás, ¿sí? Eh, pues la Superintendencia de Industria y Comercio, que vela también por las obligaciones de las empresas y la relación que tienen esta con, 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 que tienen con, con los derechos de los consumidores, ¿sí? Eh, el gobierno, naturalmente, el establecimiento, pues los gobiernos establecen o generan normativas y políticas orientadas precisamente a la generación de normativas o procesos que tengan relación con la, con la comercialización de productos, ¿no? Entonces, pues precisamente para que surjan esas entidades que regulan o que revisan o que propenden por el bienestar de los consumidores, pues es a raíz de políticas públicas, ¿no? Eh, y pues de otro lado, las empresas que son las que fabrican y comercializan sus productos y servicios, eh, desarrollan estrategias eh, o incorporan organizaciones o está, o incorporan estrategias de marketing para poder hacer la comercialización de esos productos y potencializar pues de mejor manera esa actividad comercial, ¿no? Entonces, digamos que esas son como los diferentes eh, grupos que, eh, participan activamente dentro de esa configuración de ese comportamiento de los consumidores, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estos días cuando hablan de eh, el día sin IVA, ¿sí? Ese es el establecimiento de una estrategia de gobierno a partir del establecimiento de una serie de políticas para que eh, se potencialice el consumo de, de, de ciertos productos eh, y las organizaciones pues también puedan ganar, ¿cierto? Y, y también pues los consumidores, ¿no? O sea, en ese sentido se dan esas, esa serie de configuraciones y estrategias para que pues finalmente eh, todo esto orientado a que gane es el mercado, ¿no? Realmente esa es la razón de ser, ¿no? Eh, eh, que existan esas diferentes diferentes configuraciones eh, de estrategias por parte de las empresas o de las organizaciones para, con el apoyo de el establecimiento de políticas gubernamentales orientados pues a favorecer a las empresas y también pues a, también a los mismos consumidores en el sentido de que se genere ese crecimiento también en ese, en ese, en el establecimiento de ese mercado. Bueno, en ese sentido digamos que podemos ver eh, aquí una serie de, de, de preguntas y de generación eh, de, ¿cómo lo podemos decir? eh, modelos de generación de, de generación de marketing, ¿sí? O de estrategias de marketing precisamente para potencializar esas diferentes, esas diferentes actividades, ¿no? Entonces, como se lo mencionaba, desde la década de los 60 hasta hoy en día podemos determinar o podemos establecer diferentes aspectos relacionados con, eh, con, con, con la configuración de ese establecimiento de ese marketing, ¿no? Los nuevos modelos de negocio, las nuevas formas de hacer, de, de generar empresa, eh, el establecimiento de nuevos productos, eh, la incorporación de nuevas tecnologías, eh, la incorporación de nuevas formas de pago, ¿sí? Esos diferentes aspectos que podemos encontrar en, en un mercado, ¿sí? Pues de una u otra manera comienzan a generar, eh, esas diferentes, eh, digamos, posturas para aquellos expertos que les gusta evaluar y entender cuáles son esas diferentes dinámicas que se dan, eh, precisamente para, pues, mejorar esas relaciones entre las mismas empresas, el consumidor, y, pues, establecer condiciones adecuadas dentro de un mercado, o, bueno, dentro de los diferentes mercados, ¿sí? Entonces, ¿cómo se dan esas, digamos, esas diferentes configuraciones, ¿sí? Y, pues, aquí encontramos una serie de, eh, preguntas, estas y más, ¿no? Que se pueden hacer en relación a ese establecimiento de gestión de marketing o de estrategias de marketing para poder lograr para poder lograr que finalmente, eh, eh, el consumidor eh, se oriente a comprar más, ¿cierto? Eso es lo que buscan las organizaciones, ¿cierto? Bueno, dependiendo de las estrategias de las empresas, ¿no? Pero digamos que en este, desde, desde la perspectiva de un mercado globalizado, en un mercado, eh, de, con las condiciones y elementos orientados en las que nos podemos identificar actualmente, la intención es esa, ¿no? Lograr que las personas, ese consumidor compre más y compre lo que, compre mi marca, ¿cierto? Eh, y compito con mi, con, con, con los otros actores o las otras empresas que participan en ese mercado para mirar quién es el que logra desarrollar la mejor estrategia o tiene el mejor producto o logra entender cuáles son esas diferentes características de ese mercado, de ese, de esos consumidores para poder vender más, ¿cierto? Esa es la intención, realmente esa es la razón de ser, ¿no? Poder vender más, ¿sí? Un mercado de consumo, ¿sí? Y, y pues digamos, en eso está basado nuestro, nuestros modelos, bueno, el modelo económico de globalización, el consumo, lograr que se dé condiciones de consumo y de la mejor manera y pues poder lograr que se, lograr que, que, que eso, que eso se pueda dar en, en, en esa configuración de esas diferentes estrategias, ¿no? Y allí, cuando hablamos de esas orientaciones que tienen algunas empresas en relación a la forma en que establecen sus, o configuran sus mercados o entienden desde esa perspectiva ética también al consumidor, pues, se dan estos, digamos, este, se enmarca, o, se enmarca este, este modelo, este modelo, ¿no? Este modelo en el cual se entiende, digamos, los consumidores o los mercados tienen a partir de esos, de aspectos en la forma en que aquellos consumidores cómo piensan con respecto a un producto o una serie de productos, pero cuál es, cuál es su sensación, ¿sí? Cuáles son esos afectos y cuáles son esos diferentes ambientes en los que se encuentran a partir de esas, de esas, de esa integración y configuración de esos elementos, pues, se dará ese comportamiento y tendrá una serie de tendencias o tendrá afinidad hacia la compra de ciertas marcas, de ciertos productos, de ciertos elementos que se puedan entregar dentro de ese mismo mercado, ¿no? ¿Por qué no pronto no podría pensar esa persona en comprar un producto sustituto al que habitualmente compra, ¿no? Entonces, en ese sentido, las empresas, las organizaciones desarrollan como parte de sus estrategias de investigación, ¿sí? Analizar cuáles son esas características o elementos que motivan a que ese mercado o esos consumidores decidan comprar el producto X y no el Z. ¿Y por qué de una u otra manera si hiciéramos una variación, pues, podríamos comprar el producto Y? ¿Sí? Entender esas características y esos diferentes elementos en relación a ese consumidor para posteriormente desarrollar esas estrategias de marketing orientadas a la aplicación precisamente de ese, de esas diferentes estrategias para poder lograr el, generar un, una, una, una afectación o, no, no una afectación, lograr que ese comportamiento de ese consumidor esté orientado hacia los propósitos que tenemos la empresa y la estrategia de marketing con la cual estamos trabajando. Realmente es eso, ¿no? Y es un circuito ahí, ¿cierto? Que no tiene fin permanentemente, está evaluándose en esas diferentes dinámicas. Vuelvo y lo reitero, aquí lo que podemos encontrar es diferentes variaciones en el comportamiento y en los ambientes. Entonces, podemos encontrar que quizás llegó la época de invierno, por lo tanto, la tendencia de compra de ropa tendrá que ser orientada precisamente hacia ese tipo de estación, ¿no? Por lo tanto, el ambiente y las condiciones y las estrategias de marketing que se llevan a cabo estarán destinadas a generar comportamientos en aquellas personas para que compren X o X determinada X marca, ¿sí? O determinada tipo de ropa en relación a esa condición de condición. Bueno, claro que no quiero hacer referencia a que el ambiente sea eso, ¿no? De pronto puede ser la temporada escolar, ¿cierto? El ambiente está configurado dentro de ese aspecto, ¿no? Entonces, llega la temporada escolar y por lo tanto, las empresas establecerán estrategias de marketing para que las condiciones de ese comportamiento también se puedan dar en relación a ciertas marcas o a ciertos aspectos de tipo de útiles, ¿no? Si se generan se establecen digamos estrategias de moda quizás, ¿cierto? Entonces, generar influir en aquellos usuarios, más no en los que compran, el desarrollo de estrategias que motiven a comportamientos de compra de ciertos productos con ciertas condiciones y ciertas características de acuerdo a las condiciones del mercado, ¿no? Entonces, a esa es la configuración de esos ambientes, ¿no? A eso es a lo que me refiero cuando hablamos o bueno, los expertos hablan de ambiente. ¿Cómo de una u otra manera esa sensación, esa serie de características en la perspectiva tanto de emoción, ¿sí? Pueden generar el desarrollo de esa variación en el comportamiento de compra de las de las personas, ¿no? Y cómo son esos diferentes digamos sensaciones que se pueden dar en relación o que puede tener una persona en relación a la percepción que puede llegar a tener a un producto, ¿no? Entonces, como veíamos en el ejemplo, en el video, ¿no? Una percepción de una mala situación de una u otra manera me va a generar ese recuerdo negativo y por lo tanto va a generar una percepción de desagrado, ¿no? Va a ser desfavorable, ¿cierto? En tanto que si tengo a tener una sensación positiva con un producto o he tenido una experiencia previa con una marca o con una serie de situaciones derivadas de ese producto, pues por lo menos tendré una respuesta totalmente diferente, ¿no? Será totalmente agradable y cómo lo estoy percibiendo y cuál será pues realmente mi intención de compra en relación a ese producto, ¿no? Hay productos que se compran porque así ha sido siempre, digamos, han sido influenciados en relación a la casa, ¿no? Entonces, es que mi abuelita compraba el arroz de tal marca y mi mamá también lo compra y yo también lo compro de tal marca, ¿cierto? O mi abuelito tenía carro de tal marca y mi papá tiene carro de tal marca y yo también tengo, y mi hijo va a tener el carro de tal marca, ¿cierto? Entonces, como esos conceptos tradicionales también generan, digamos, esos tipos de comportamientos en la forma en que las personas compran, ¿no? Cómo se adoptan, cuáles han sido como esas experiencias previas, cuáles han sido esas diferentes percepciones que se han dado en relación a esas, precisamente, a esas experiencias desde la perspectiva, por ejemplo, de la confianza que tengan respecto a la marca o al producto, la comprensión que se tenga en relación a ese mismo producto, quizás otro aspecto que podamos allí es la motivación que yo tenga en relación a ese producto, la intención de compra, como lo dice Pedro, esa pasar de generación en generación esa información, ¿sí? así el producto cambie y ya no sea tan bueno como hace 20 años, 30 años, pero porque como ha sido inculcado, ¿cierto? Me han inculcado que ese es el producto, ese es el que voy a comprar, ¿cierto? Y en ese sentido, digamos, podemos encontrar esas diferentes digamos, aspectos en relación a la forma en que las personas compran, ¿cierto? Entonces creo que en ese aspecto creo que ya quedaría como perfectamente establecido las características y demás, ¿no? En relación a cuáles serían esos diferentes aspectos y relaciones que se pueden dar en la configuración de esas características de compra. Aquí cuando hemos hablado de cómo piensa, hemos, creo que abordé rápidamente el concepto de cognición, pues aquí se hace un, en esta diapositiva estamos, se va a explicar, se explica claramente qué es ese concepto de cognición y cómo de una u otra manera el marketing tratará de influenciar ¿sí? esta característica, ¿no? ¿sí? Digamos que cuando hablamos de cognición hablamos de esa aspecto en el cual se dan funciones neurológicas para establecer pensamientos, ¿sí? Y a partir de esos diferentes pensamientos que se dan o de relación neurológica, pues poder determinar y se darán cada uno de estos diferentes aspectos que son digamos que son individuales, ¿no? y con los cuales de una u otra manera diferentes áreas de conocimiento tratará o establecerá formas de generar la forma o de moldear la forma en que las personas pueden pensar, ¿sí? Una de las primeras formas es con la educación, ¿cierto? Entonces todos tenemos ese digamos ese concepto cognitivo, bueno, ese concepto no, esos procesos cognitivos porque son realmente procesos que ocurren en nuestro cerebro allí en la interacción entre diferentes aspectos, entre electricidad y otros, bueno, no soy experto en el tema, pero sí digamos que desde la perspectiva de la educación se tratan de establecer diferentes formas y estrategias para mejorar ese proceso cognitivo, ¿no? Entonces cómo surgen los pensamientos de un individuo, cuáles son las áreas del cerebro con las cuales se dan esa serie de digamos relaciones, ¿sí? Para que ese proceso cognitivo pues tenga un mejor desarrollo y sea digamos orientado a generar una perspectiva de aprendizaje o de relación o de criticidad al momento de hacer algún tipo de análisis, ¿no? Eso es realmente lo que se pretende desde la perspectiva de la educación, ¿no? Existirán otras áreas que querrán establecer o bueno, moldear ese concepto de cognición o esos procesos cognitivos en las personas y poder llevar a cabo pues digamos que se dan el concepto de comprensión, de evaluación, de planear y decidir, ¿no? Todos esos son fases o aspectos que derivan de ese proceso, de esos diferentes procesos cognitivos, ¿no? Entonces, cómo llegar a resolver un problema, cómo identificar elementos y situaciones en relación a experiencias previas, ¿sí? Saber que existen una serie de configuraciones, qué aspectos debo tener claros bajo la perspectiva de la lógica, en el análisis matemático, en la expresión verbal, en la comprensión de ese análisis de algunos fenómenos, bueno, todos esos diferentes elementos o aspectos que hacen parte del proceso cognitivo, ¿no? Y cómo de una u otra manera a partir de la configuración de esos diferentes elementos se da a ese contexto de razonamiento, ¿sí? Ese razonamiento que nos lleva a tomar decisiones, a establecer estrategias, a pensar y determinar claramente la configuración de ciertos variables, entenderlas, entender el medio ambiente en el que nos encontramos, la contextualización de esos diferentes aspectos en relación a ciertas determinadas actividades y pues naturalmente desde la perspectiva del marketing tratará de una u otra manera influenciar ese razonamiento para lograr que la persona o los individuos pues finalmente resulten haciendo la compra de ese producto, de esos productos o bueno de ese que hagan parte de ese mercado, que hagan adquisición, ¿cierto? Finalmente es compra. Cuando hablamos de esa configuración de ambiente tenemos que entenderlo desde las dos perspectivas, desde el sistema afectivo y desde el sistema cognitivo, entendiéndolo como de una u otra manera se dan esas esa serie de situaciones porque pues allí van a estar, ¿no? van a estar de una u otra manera enmarcadas e influenciadas por ese ambiente, ¿no? ¿Qué es lo que hemos venido digamos tratando de resolver o explicar a lo largo de la clase, ¿no? ¿Cómo siento, percibo el ejemplo de los zapatos? Oiga, ¿será que están tan bonitos? Entonces comienzo a sentir una serie de emociones, de sentimientos, de estados de ánimo, ¿sí? Y cómo de una u otra manera se hace esa serie de percepciones que se tienen en relación a ese producto, pero también de una u otra manera qué es lo que pienso, qué es lo que estoy analizando en relación a esas experiencias previas, ¿sí? ¿Qué estoy razonando en realidad, ¿sí? Y pues el marketing tratará de una u otra manera orientar estos dos aspectos, tanto el cognitivo y el afectivo para lograr que se haga la adquisición del producto, Esa compra, ¿no? y que esas toma de decisiones pues de una u otra manera están digamos orientados desde esos diferentes aspectos que están acá. aquí, aquí en esta diapositiva estamos viendo cada uno de esos diferentes aspectos en los que se aplica un análisis cognitivo, ¿cómo estoy interpretando lo que estoy viendo, cómo, cómo, o lo que estoy viendo, lo que estoy escuchando, lo que estoy sintiendo, ¿no? Todo eso percibido a través de mis sentidos, ¿sí? ¿Cómo lo, cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que estoy identificando o estoy percibiendo en relación a conceptos de memoria, experiencias previas que haya tenido, aquellos aspectos que de una u otra manera están incorporados en mi persona y que en relación a conceptos culturales, sociales y demás estén puestos y estén afectando realmente esas percepciones, esos recuerdos o esas experiencias previas, ¿no? o cómo de una u otra manera también pueden llegar a afectar quizás de pronto esos aspectos en relación a lo que estoy conociendo, ¿no? Porque estoy en una situación nueva y estoy tratando de interpretar lo que está ocurriendo en esa situación nueva, ¿no? Cuando se están dando conceptos de aprendizaje, ¿sí? Los aspectos relacionados con en ese mismo razonamiento, ¿cómo tomo las decisiones? Basado en los diferentes aspectos que puedan darse en temas culturales, ¿sí? Digamos que lo debemos entender desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, no sé, hay culturas que, bueno, no sé cómo, qué ejemplo traerá a este caso, pero digamos que podemos ver, ah, bueno, lo mismo, como el tema del carro, ¿no? Entonces, que mi abuelito tuvo tal marca de carro, mi papá tal marca de carro, y por lo tanto yo también, y estoy, y no estoy dispuesto a cambiar de marca de carro, por ejemplo, ¿sí? Así esté viendo algunos aspectos de promoción, mejores características, o, o, bueno, otros, otros aspectos que de una u otra manera estén determinados por el ambiente, ¿sí? El ambiente, y de una u otra manera, mi comportamiento, mi, 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 definitivamente mi decisión de compra va a ser hacia la misma marca del carro que ha tenido, que hemos tenido en la familia. Entonces, independientemente de esos aspectos, de todos esos elementos en cuanto a esa combinación de los aspectos cognitivos y aquellas emociones o aspectos o elementos que me generan emoción, tendré que determinar ese comportamiento de compra, ¿no? Entendiéndolo desde esa perspectiva del ambiente. Hay algunos expertos en relación a, o, bueno, digamos que en relación a ese a esa conceptualización de ambiente, pues, dimensionan algunas características en relación a el producto, o, a el producto. Aquí, digamos, tenemos que ser claros en relación a cómo diferentes teorías determinan esas características de comportamiento. hay algunos que afirman que el comportamiento del consumidor, que el comportamiento del consumidor determina el éxito de las acciones empresariales, es decir, el éxito de una empresa, ¿sí? Está determinada por la decisión de los, por el comportamiento de esos consumidores, ¿sí? en relación, es decir, si compran sus productos, si ese comportamiento está orientado a comprar sus productos o sus servicios, ese va a ser el éxito de las organizaciones. Otros hacen referencia a que, otras escuelas de pensamiento hacen referencia a que un buen producto se vende por sí mismo, ¿sí? Cuando tiene características y condiciones que satisfacen las necesidades de la, bueno, del mercado o de los clientes, pues, se va a vender por sí mismo, ¿sí? No necesita, hacen referencia a que no necesitan altos esfuerzos en publicidad, en marketing, ni siquiera el mayor esfuerzo en el desarrollo del marketing mix, ¿no? Y por otro lado, otras escuelas de pensamiento hacen referencia a que la venta del producto está determinada por las preferencias del consumidor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, puede ser que hablamos de marca de tenis, ¿no? Entonces, la marca, la preferencia de venta de la marca Adidas o de la marca Nike está configurada o está condicionada mejor por las preferencias del consumidor, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que cuando se hace, las empresas, las organizaciones orientarán esas diferentes estrategias en relación a los aspectos que acabamos de, que les acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, orientación hacia el producto, orientación hacia el servicio, orientación hacia la estrategia. Y digamos que cuando se hace, digamos, una, se hace una configuración de estrategia orientada al producto, el área de marketing, ¿sí? Esperará que la persona o el consumidor haga esta serie de análisis en relación a el producto, ¿sí? Entenderlo desde la perspectiva de los atributos, beneficios, de valor y otros elementos que quizás estén allí se puedan llegar a configurar, ¿sí? Y pues en ese sentido aquí están, pues digamos, como esas posibles respuestas a las cuales se podría dar, por ejemplo, Carlos, dice que Adidas y Nike se venden solas, ¿cierto? No, no se hace, no se hace necesaria o no se requiere tanto, tanto, digamos, estrategia de marketing, ¿sí? O marketing mix para poder comercializar o vender esos productos, eso ya depende, vuelvo y lo reitero, eso ya depende de la forma en que se establezca la estrategia de marketing, ¿no? Entonces, en ese sentido, mencionaba, ¿no? Que esto es lo que espera marketing, que las personas que consumen este, quizás, este tipo de marca, ¿sí? Nike, considere al momento de valorar el producto, la compra de un producto, ¿no? Cuando está en ese proceso de decisión, ¿se acuerdan? Cuando veamos allá en la, esas diferentes etapas, en esa etapa de decisión, estará pensando en esos aspectos, ¿no? ¿Cuáles son esos diferentes atributos que tiene comparados con, quizás, con otra marca, ¿sí? ¿Cuáles son esos beneficios, ¿sí? o cuál es esa sensación de valor que yo puedo percibir en relación a la compra de esos, de esos productos? Y pues bueno, ahí se enmarcan una serie de opciones en relación. Pueden ser más, pueden ser menos, ¿no? Eso, o sea, vuelvo y lo reitero, eso depende también cómo lo vendan, ¿no? La forma en que se, en el ambiente que esté configurado esa, 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 esa opción o esa, o la forma en que se esté generando la venta de ese producto, ¿no? Bueno, existen otra serie de elementos y aspectos, sí, de elementos en los cuales de una u otra manera el consumidor también evalúa la posible compra de un producto, ¿sí? Y en ese sentido podemos encontrar una serie de configuraciones en relación a ese mismo comportamiento, ¿no? Entonces, existen unas que son psicosociales, otras que son funcionales, ¿sí? Y otras en relación a la forma en que la persona lo está valorando, cómo lo valora, cómo se siente, ¿sí? Qué, qué grado de satisfacción le puede generar el hecho de tener esa, esa marca, ¿sí? Esa marca de tenis o ese producto, ¿sí? Entonces, veíamos, por ejemplo, en los ejemplos anteriores, ¿no? En la dinámica, no, es que me sirve para poder, yo los compro para poder tener un buen estado de salud porque con esos tenis salgo a correr todas las mañanas, ¿sí? Otro pensará, no, es que definitivamente me da eso una condición de estatus, ¿sí? Y me hará sentir mejor en relación al grupo social en el que me encuentro, tener una marca de esas, de estas características, o tener unos tenis se vuelven líneas de moda, quizás, y tener esa línea de moda también me generará una condición de estatus en relación a, al grupo donde el que yo me encuentro, o porque hay un contexto de cohesión para que yo haga la compra de ese producto, ¿cierto? Otros tipos de personas quizás desde esa perspectiva funcional podrán pensar en la utilidad, en el grado de servicio que le podrá prestar ese producto, o el grado de satisfacción que le pueda dar la utilización de ese producto, ¿sí? Realmente compro esta marca de carro porque viajo mucho y me siento confortable cuando viajo o cuando conduzco esta marca de vehículo, quizás, ¿no? Bueno, esos diferentes aspectos que de una u otra manera están dados desde esa perspectiva emocional, ¿sí? ¿Cómo lo puedo yo percibir desde esa perspectiva y cómo lo miro también desde mi contexto comitivo, ¿sí? La sociedad ha ido cambiando con el tiempo, ¿sí? Creo que también es claro, Ya lo tenemos perfectamente identificado, la sociedad ha cambiado y hoy en día vemos como de una u otra manera, pues, en la medida en que cambia también la sociedad, pues, cambian las culturas, cambian las empresas, cambian las necesidades, cambian los productos, bueno, es una configuración de cambio generalizado, ¿sí? 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 Quizás de pronto podamos ver que contextos retro, por decirlo de alguna manera, vuelven, pero se configuran o se adaptan a esa configuración de cambio. Y en ese sentido vemos como, digamos, para poder sustentar lo que menciona lo que menciona Peter, ¿no? En el pasado comíamos cuando la comida estaba lista, ¿no? ¿sí? No sé si de pronto alcanzamos, algunos alcanzamos a estar en esa época en el que la mamá nos llamaba, bueno, al almorzar, y se almorzaban todos juntos o a la cena y cenábamos todos juntos. Hoy en día, por la configuración de ese mismo desarrollo social, ¿sí? De esas diferentes connotaciones, roles, necesidades, expectativas, actividades, se han configurado una serie de situaciones y ahora comemos cuando estamos listos. No cuando, cuando la comida está lista, ya no. Ahora comemos cuando estamos listos. No sé, de pronto algunos hoy almorzaron a mediodía, otros almorzamos a las cuatro de la tarde. ¿Cierto? Ya esa configuración a veces de comida de familia ya hasta se ha perdido. De pronto sucede por allá el fin de semana cuando estamos todos y vamos, no sé, que sea como el espacio para que eso pueda suceder y eso ni aún así. ¿Cierto? Entonces, esa, 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 esos aspectos, esos diferentes elementos que hemos mencionado que hacen parte de ese proceso de globalización, de evolución de sociedad como tal, genera esa serie de, de características que pues de una u otra manera pues harán, sigamos, que sigamos cambiando en relación a esos, a esos, a ese establecimiento de esos diferentes elementos. También debemos entender claramente que existen diferentes variables en esas preferencias de consumidor. ¿Sí? Allí, eh, bueno, ahora sí, existen esas, esas diferentes variables en esas, en esas preferencias del consumidor y pues digamos que debemos tenerlos claros y vamos a hacer así como un pequeño resumen, eh, pues como muy ligero en relación a esas diferentes características. La primera son las características del producto, ¿Cierto? ¿Qué tan funcional es? Eh, eh, ¿Qué valor me genera? ¿Sí? Realmente, ¿Cuál es su precio? ¿Sí? ¿Cuáles son esos grados de innovación que de pronto están marcados dentro del producto? Eh, bueno, ¿Qué tan útil puede ser para la, eh, la consecución de los objetivos que yo tengo planteados en ese, eh, para la utilización de ese producto? ¿Sí? Eh, otro elemento que es allí importante es entender cómo esas experiencias previas que tiene la persona en relación a lo que les mencionaba, por ejemplo, de las marcas, ¿No? ¿Cuál es esa condición de cultura, eh, de relación familiar, de, de, de la experiencia o de conocimiento que yo tenga sobre, sobre ese producto o sobre esa línea de productos, ¿Sí? eh, digamos, eh, el impacto psicológico que pueda tenerse sobre la situación, ¿No? Sobre la, o sea, sobre la venta, pues, cuál es, cómo está enmarcado quizás la publicidad, las características para poder comprarlo, si, si, si tiene descuento o lo que les mencionaba en estos días, que viene el día sin IVA, cómo de una u otra manera se potencializan esos aspectos para que, pues, eso se pueda dar, ¿No? lograr finalmente la consecución, la, la comercialización del producto, o sea, la, realmente la venta del producto, ¿Sí? Eh, la disponibilidad de tiempo que quizás se pueda tener para, eh, comprar el producto, ¿No? Por eso ya hablamos de, no sé, ventas en línea, por eso se dan esas configuraciones de esos nuevos modelos de negocio, ¿No? Ya comenzamos a, a descartar los canales tradicionales y comenzamos a incorporar otros nuevos canales de la comercialización de los productos a través de páginas web, aplicaciones, eh, bueno, qué sé yo, esas, esas diferentes configuraciones a través de los diferentes canales comerciales. Los recursos económicos, ¿Sí? Está muy bonito el carro y todo, pero, eh, no tengo esa plata para podérmelo comprar, ¿Sí? Y, y digamos, eh, los intereses están muy altos de la financiación, por lo tanto, no lo puedo comprar, ¿Cierto? Esa, esa, esa serie de configuraciones y elementos adicionales que hacen parte del ambiente, ¿No? ¿Cierto? Estamos hablando de esos diferentes elementos, eh, que, que, que se pueden configurar en ese, en ese, eh, en esa, en ese contexto de ambiente, ¿No? Otro aspecto también, las capacidades intelectuales de la persona que está comprando, ¿Cierto? Eso, eso, eso también es muy importante, pues, por eso hemos estado haciendo, eh, énfasis en el, en la, en la configuración de los conceptos, de, 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 de los aspectos cognitivos, ¿No? Entonces, pues, realmente es a eso, ¿No? De poder, poder, poder establecer, o bueno, identificar, o, o entender que existen diferentes capacidades intelectuales por parte de las personas del comprador, y por lo tanto, podrá entenderlo desde diferentes perspectivas, las características de ese, de ese, de ese producto, mi composición familiar incluso, ¿Sí? ¿Cuál es mi rol en el desarrollo de la compra? ¿Sí? Eh, si soy el influenciador, si soy el que, el que lo paga, o soy el consumidor, acuérdense que hay unos roles, eso ya lo vimos en otras clases, ¿Sí? ¿Cuáles son esos, esas características y esos roles que tienen las personas al, en el desarrollo de compra? El influenciador, el que compra, el que paga, o el consumidor, ¿Sí? No sé, eh, digamos, la capacidad de pronto identificar, otros productos que sean, o, o, o mercados que son mucho más abiertos, y encontramos productos que sean sustitutos, ¿Sí? Entonces, eh, en ese sentido, pues, digamos, entender cada uno de esos diferentes variables, que se puedan dar, y pues, digamos, entenderlo desde la perspectiva del marketing, ¿No? ¿Cierto? Y, y, como de una u otra manera, esos aspectos que acabamos de mencionar, y otros más, podrán influenciar en el comportamiento de, de compra de la, de las personas, ¿No? porque, porque, pues, bueno, yo puedo desarrollar una estrategia comercial de marketing, estar influyendo, generando unas pautas publicitarias durante los últimos cuatro meses, para generarle un proceso de recordación ahí permanente, pero, pero, pero si la persona no tiene el recurso económico, pues, no me lo va a comprar, ¿Sí? Entonces, allí es importante, pues, digamos, establecer y entender todos esos aspectos y elementos en los cuales se configuran las características de compra, ¿No? Y cómo de una u otra manera, se establecen esas, esas condiciones de consumo, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y cuáles son esos diferentes elementos que, 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 interaccionan o tienen relevancia a su, al momento de decisión de compra. Bueno, muchachos, muchas gracias por su atención, muchas gracias por los que participaron, y nos vemos entonces dentro de ocho días, ¿Vale? Muchas gracias.